por seguir con nosotros y como le decía, estas fechas que ya se dieron a conocer para la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros, le decía que el 15 de diciembre ya los comités que le decía van a publicar la lista de todas las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos, pero antes del 8 de febrero, o sea que va a quedar los 15 días de diciembre, que realmente de 15 al 30 de diciembre, dime quién trabaja, o sea, todo el mundo trabaja a medio gas y es que trabajan, y luego en enero para el arranque del año que entra, imagínate, y casi en tanto febrero ya tienen que estar listas la selección de aspirantes por cada poder que podrán elegir hasta tres personas y luego a la tómbola, como le decía, los que se acuerdan de esa cantante chilena, te acuerdas, Monabel, David es una tómbola, tómbola. Pues el caso es que yo por más que le trato de entender a esta convocatoria de cómo va a ser, pues por eso le llamamos al magistrado Eduardo Farías, que le agradecemos muchísimo, él es magistrado federal, por supuesto, basado en La Paz, California Sur y toda la demarcación. Bueno, magistrado, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cómo se puede interpretar o cómo se puede entender esta convocatoria? Que de acuerdo a lo que hemos leído y hemos escuchado, hay muchísimos artículos de las leyes secundarias, etcétera, que incluso se contradicen y que se ve que están hechas al vapor. Cuéntenos sobre estas fechas que nos dieron, estos calendarios y cómo van a ser las boletas, porque por lo que se ve, por más que le quieran simplificar, va a ser muy complicado, por decir lo menos. Magistrado, un bienvenido y gracias por estar con nosotros otra vez. Buenas tardes, buenas tardes a toda tu audiencia. Sí, efectivamente, pues aquí lo que ha jugado en contra de esto, además de todos los señalamientos que se le han hecho de que rompe con la división de poderes, ya al margen de todos sus aspectos, en su operatividad, pues va a tener muchas afectaciones en función de la velocidad con la que se ha llevado, precisamente no se ha permitido que se analice correctamente cada etapa y eso ha llevado a que se hayan generado diversos errores en la reglamentación y en la legislación. Ahorita el status quo, digámoslo así, el estado actual de lo que tenemos al día de hoy es que el Senado, sí, el Senado de la República ya emitió la convocatoria, pero esta convocatoria no es para que se inscriban todos aquellos que ya desean ser jueces y magistrados, no, o ministros. Esta convocatoria que ya emitió el Senado es para que se integren los comités de evaluación, unos órganos que en este momento todavía no existen y que se deben integrar en aproximadamente 15 días, porque el día 31 de octubre ya deben estar creados. Estos comités de evaluación van a estar compuestos en cada poder por cinco personas, es decir, la presidenta de la República tiene que tener su comité de evaluación, el Congreso de la Unión tiene que tener su comité de evaluación y el Poder Judicial, la Suprema Corte, tiene que tener su comité de evaluación. ¿Los integrantes de los tres comités tienen que tener características muy específicas igualmente en cada poder? Así es, en cada poder tienen que ser personas que no militen en partidos políticos al menos tres años atrás, de reconocido prestigio, ese es propiamente, y los tres tienen que ser en el mismo sentido. De esta manera sí se antoja, o sea, difícil. En 15 días formar un comité de cinco personas de reconocida trayectoria, de solvencia moral, que no sean partidistas. Sí, no se ve sencillo, a mi juicio, en 15 días. Y un comité para funcionar pues tiene que tener una logística, tiene que tener una organización, y en 15 días a cada poder le van a decir tienes que formar ya tu comité ahorita, en este momento. Y además, ¿qué condiciones? Porque esos comités son inamovibles, van a tener una, pues, vigencia de... Pues tendrían una vigencia para cada elección, digámoslo así, probablemente. Entonces, así es, después ya ha creado el comité, ya son los comités de cada poder los que van a emitir la convocatoria, ahora sí, para que todo el que quiera tenga su título, tenga su carta del vecino o amigo, porque ojo, no es necesariamente del vecino, es de cualquier persona que dé certeza de su honorabilidad. No tiene que ser el vecino, así lo señala la legislación y la convocatoria. No tiene, eso es algo bien importante, porque ciertamente si tú ves en un lugar, a lo mejor tus vecinos se niegan, ¿no?, a dártelo, pero entonces tú vas con el amigo. Entonces, ese es un tema también bien importante. Entonces, ya que tengan su ocho en la carrera, porque no es más de ocho, es ocho, no es más de ocho, es ocho. No importa la universidad. No, no importa la universidad, es ocho. Ahora, en otros estados, no en Baja California Sur, sino en la Ciudad de México, en Monterrey, perdón, en Nuevo León, en Jalisco, hay órganos especializados en materia civil, laboral, mercantil, pero en la mayoría del país no es así, son mixtos. Entonces, se pide nueve para los que van a una materia, a un puesto de una materia en específico, pero si vas a un órgano mixto, pues con ocho, no necesitas más que ocho, ¿sí? Porque si vas a un órgano especializado, necesitarías un nueve, pero solo en las materias relativas a esa especialización, es decir, haber tenido un promedio de nueve en materias de penales, materias de mercantil, en materias de civil, así sucesivamente. Entonces, ya que los comités hagan las convocatorias, las personas se inscriban, en los comités van a hacer unas listas, unas listas con toda la gente que se inscriba, pueden ser cientos, miles, decenas, no sé, los que vayan a hacer. Y tiene que haber un equipo que evalúe también dentro del comité, que verifique que los datos que le están proporcionando, así sean del compadre, no importa, ahí está la carta, prácticamente puede ir cualquier hijo, ahora sí, cualquier hijo de vecino, ¿no? No lo hay, no lo señala, que el comité va a evaluar la documentación que le presenten, pero solo tal vez que alguien se queje de que esa documentación sea falsa. Pero el comité no veo yo facultades para que él verifique que sí fue su vecino, verifique que sí fue su amigo, no lo veo. Como que ese requisito realmente no se cumple, porque finalmente podrá no ser su vecino, pero sí va a ser su amigo, entonces no es de importancia en realidad ese requisito. El comité lo que va a verificar es, cumple los requisitos constitucionales, sacaste el 8 de promedio, tienes tu cédula y traes las cartas, ya, el comité lo inscribe en una lista enorme, una vez que el comité lo inscribe en esa lista enorme, tiene que publicar esa lista, ya publicada esa lista, a ver si el comité hace una segunda revisión de toda la documentación que le están presentando y con toda esa documentación, él va a valorar cuáles serían los mejores perfiles a criterio del comité. Ya que estamos hablando de ministros, magistrados y jueces. Todo, ministros, magistrados, jueces, todo. Híjole. Todo. Y cinco personas son las que tienen que hacer este caso. Cinco personas nada más. Tres mujeres y dos hombres. Interesante. Así es. ¿Y en cuánto tiempo, digámoslo así? Porque esa lista se va a publicar, la lista donde ya están todos completos, todos los que se inscribieron el 15 de diciembre, y los comités hacen un segundo proceso de selección al 31 de enero, van a tener mes y medio para escoger los mejores de todos esos perfiles. Y entonces ya sacarían una nueva lista. Una nueva lista. Pero recordemos que por cada puesto de ministro, no pueden ir más allá de nueve candidatos, ¿no? Por cada poder. Aquí lo anoté. O sea, por cada ministro son nueve, porque ahora en lugar de once van a ser nueve. Así es. Cada poder va a poner tres candidatos. Entonces, ese comité tiene que sacar tres candidatos de ministro, tres candidatos por cada integrante del Tribunal de Disciplina, que van a ser cinco integrantes, y tiene que sacar dos candidatos por cada magistratura o juzgado de distrito del país. Eso suman como dos mil setecientos, ¿no? Nada más de puro magistrado. Muchísimo. Nada más. Y de ministro son como ochenta y uno, ¿no? Son ochenta y uno de ministros, cuarenta y cinco para el de disciplina, aproximadamente veinte para el Tribunal Electoral, porque ahí no van a ser todos los puestos los que se renueven, y seis puestos por cada tribunal. Si son seis, a ver, fueron setecientos, siete, setecientos por seis, pues ya, ahí, cuatro mil doscientos. Esos son los que van a las boletas. A las boletas, cuatro mil doscientos. Pero en Baja California Sur, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Baja California Sur. En Baja California Sur vas a tener una boleta para ministros con ochenta y un candidatos, una boleta para el Tribunal de Disciplina con cuarenta y cinco candidatos, una boleta para el Tribunal Electoral con aproximadamente veinte candidatos, y una boleta para los jueces y de jueces y magistrados que va a tener treinta y seis candidatos. Esas son las boletas que te van a entregar. Pero el de ministros, por ejemplo, que todo el mundo vota, porque es a nivel nacional. Ajá. ¿Votamos por nueve ministros en particular? ¿Y cómo va a ser la combinación? No, no, no me queda claro. Estuve revisando la ley, no va a haber combinación. En una sola boleta te van a anotar los ochenta y uno. Y hay que anotar nueve. Ah, sí, hay que elegir nueve. Hay que elegir nueve. Sí, primero vamos a pensarlo así, del ministro uno. O sea, casi, casi, por un, ponerlo con un dardo o con algo, ¿no? O de Tim Marín de Dos Pigüe, porque son ochenta y un nombres que... Nombres que tienes que revisar en ese momento. Y quién los conoce. Y quién los conoce, así es. O sea, a lo mejor no me gusta el nombre de Menegildo. Ajá. Menegildo lo quito porque este se llama Luis Aps, está más normal. Porque no van a llevar fotos, recordemos. Además, aunque llevara fotos, digo, quién es... Aquí el tema, el otro tema es que, recordemos, antes estábamos acostumbrados a que, a ver, boleta y voto nulo. Boleta, voto válido. Aquí ya no va a ser así. Aquí una sola boleta puede tener varios votos nulos y varios votos válidos. Hijo, una sola boleta. Magistrado, tenemos que hacer un corte. ¿Podemos seguir después de estos mensajes? Claro que sí. Estamos platicando con el magistrado Eduardo Parías, el magistrado aquí en California Sur, tratando de que entendamos un poco esta convocatoria y cómo se va a llevar a cabo. Y pues ojalá usted entienda. Yo en particular no entiendo todavía. Vamos a la pausa y volvemos con eso. El magistrado Eduardo Parías. Y, bueno, pues estamos tratando de desenmarañar toda esta convocatoria porque hay muchas preguntas, mucho más preguntas que respuestas, por supuesto. Y entonces estábamos hablando de Baja California Sur. Baja California Sur, ¿cuántas boletas tendríamos entonces aquí? Obviamente para ministro. Pues según mis cálculos, una de ministros, una para el Tribunal de Disciplina, otra para el Tribunal Electoral y otra para los tribunales que están en el Estado. Ahí tendríamos cuatro boletas. ¿Perdón? Pero son jueces y magistrados, ¿no? Sí, jueces y magistrados, ahí estarían cuatro boletas, siempre y cuando no separen las de jueces y magistrados, porque si lo hacen separando sería una por órgano y habría entonces una de ministros, una del Tribunal de Disciplina, una del Tribunal Electoral y de una del Tribunal Colegiado de Apelación, otra del Juzgado Laboral, otra de un Juzgado de Distrito, una del Tribunal, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito y otra del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito. Ocho. Y entonces así las separan. O sea, ocho urnas, ¿no? Tendrían que estar. Tendrían que estar al menos ocho urnas. Y además el costo de lo que tendría que imprimirse, ¿no? Y además cada boleta con cuántos nombres en total, estamos hablando de qué cooperan entre cuántos. Así es, es que ahí es donde está el verdadero problema, porque que te entreguen una boleta con 81 nombres, o sea, el solo tamaño de la boleta, el tamaño de la letra. Pasaban ahí. Y que te entreguen un nombre con 45 nombres y un nombre, otra con 36 nombres y otra con veintitantos nombres, pues sí se va a complicar mucho a las personas en general, al pueblo, esta votación. Bueno, y ahora, ¿cómo se pueden dar a conocer los que están interesados en que voten por ellos? O sea, ellos dicen, yo soy, pues por los partidos podrán decir, pues yo puedo hacer esto o aquello, promesas, pero aquí, conózcanme, pues yo soy una persona muy proba y justa. ¿Y cómo le hacen? O sea, recordemos que los partidos políticos no se pueden meter. ¿Qué pueden hacer? Se supone que se va a estar invitado a tiempo de radio y televisión que va a pagar el Estado. Pero lo que a mí sí me parece muy, muy delicado es que no hay dinero para campañas, así lo señala la legislación. Tú, si quieres ser juez, magistrado, ministro, tienes que pagar tu campaña con tu dinero, solo con tu dinero. Entonces, el que no tenga dinero, no puede, aunque tenga la simpatía de la gente, si no tiene dinero, no puede participar. Eso es gravísimo. A mí me parece denigrante, porque solo tú te puedes pagar tu campaña. Y puedes imprimir papel, puedes poner letrero, siempre y cuando sea de papel. Puedes pagar tiempo de radio y televisión tú mismo, si no rebasas el tope de campaña, pero con tu dinero, nada más. Entonces, pues, hay que ahorrar para hacerse la campaña, siempre y cuando, y además que se respeten, porque si yo ilusamente hago mi campaña con mis recursos, pero otro candidato utiliza recursos ilegalmente y se anda escondiendo y no lo detecta el INE, y aparecen letreras por todos lados, ¿no? Entonces, se va a volver algo muy, muy justo, muy preocupante realmente la forma en que se van a llevar a cabo esas campañas. Humanamente no va a haber quien puede estar revisando todo esto, porque si no han alcanzado a detectar todos los que han gastado más de la cuenta en las emisiones pasadas. Así es. No va a ser tan fácil. Y aparte de que todo esto, ¿qué va a pasar con los que ya están? O sea, los que están vigentes ahorita, ¿ya tienen que renunciar? O ¿cómo está la situación con los que ya...? Creo que yo creo que 400 de los magistrados me dijeron, yo no entro. Así es. Ahorita están obligados a ir a elección aproximadamente 820 juzgadores. Aproximadamente 820. De esos ya declinaron o renunciaron aproximadamente 300. Es lo que se dice en medios. Eso no me consta específicamente, pero aparentemente hay como 300 que ya dijeron, yo no me presto a esa elección, yo no voy a esa elección. Los que decidieron quedarse, los que decidan quedarse van a aparecer en automático en la boleta por separado, diciendo, este es el que está y estos son los nuevos que se proponen. Elige cuál quieres. Así es como se supone que tiene que estar estructurada la boleta. Y pues ya la gente tendrá que decidir si elige a los de carrera judicial que ya estaban o elige a los nuevos. Ahora dicen que los que no renuncien no van a tener derecho a su indemnización. ¿Es cierto o no? No, no, al contrario, si no renuncian se quedan trabajando hasta el último día y cuando entren los otros, los nuevos, los que ganen las elecciones tendrán que salir los actuales y en ese momento cobran su indemnización, que sería de tres meses de salario y 20 días por año trabajado. Eso es lo que se está dando. Ahora bien, sí, ya ves que con la tómbola que se acaba de tener hace pocos días, la mitad de los puestos fueron llevados a esta tómbola y había otra mitad que supuestamente cambiarían hasta 2027, ¿no? Y lo que ha trascendido, incluso muchos, muchos de los juzgadores que estaban, que no salieron en la tómbola, digamos, cuyos puestos no salieron en la tómbola, de todas maneras ya manifestaron que no tienen intención de convivir con esta mitad de poder judicial renovado, para no decirle otro calificativo. De manera que estamos viendo que serían más de los previstos los puestos que tendrían que renovarse, porque muchos de los juzgadores actuales, a pesar de tener el derecho de seguir hasta el 2027, ya manifestaron su intención de no hacerlo. Así es, así es, eso va a generar un número mucho más alto de los que ahorita se tienen previsto, de los que se van a someter a votación, porque al ver las reglas, al ver la forma en que van a estar las boletas, al pensar en si va realmente a respetarse el que los partidos políticos no intervengan por abajo del agua, muchos juzgadores han dicho yo no participo, sobre todo porque mira, es algo muy importante, nosotros nos preparamos a ser juristas, para ser juristas, para estar en un escritorio leyendo sentencias, estudiando, como no te preparaste, no te rentaste, no te vendiste para salir a la calle a ofrecer algo, porque como juzgador, ¿qué puedes ofrecer? La aplicación de la ley que en unos casos le va a beneficiar a unos y en unos casos a otros, siempre va a haber alguien que va a ser discordante, que no va a estar de acuerdo, entonces ante esa razón muchos han dicho no, es que yo, es que están transformando el oficio de juez, lo están transformando al oficio de político, y tal vez muchos políticos ahora piensan, sí voy a ir de juez y nada me voy a sentar en un escritorio, me voy a decir háganse las cosas, pueblo, las cosas ya se están haciendo, no señor, tú te sientas en un juzgado de distrito, tienes que firmar 200 acuerdos diarios aproximadamente, de todas las promociones de los juicios, tienes que revisar las sentencias, aproximadamente salen de 10 a 15 sentencias diarias, algunas son de formato, otras no, pero constantemente, o sea, todo el día es lectura, todo el día es lectura y estar firmando, aprobando las propuestas que te están haciendo los secretarios, eso no es un trabajo de político. Perdón, el tiempo se nos fue, pero un comentario final, y esperando que continuemos en próximas emisiones, platicando con el magistrado Farías, ¿qué es lo que prevés un poco de lo que va a pasar? Bueno, a mí me preguntan, yo creo que va a ser un colapso, una degeneración en la calidad de la impartición de la justicia federal, porque siempre quiero hacer esa reflexión, siempre los abogados siempre han dicho, ah, ya, lo que pasa en el estatal no importa, finalmente en el federal lo arreglamos con el amparo, ahí es donde se va a dar una degeneración en la justicia, una baja en la calidad, porque tú vas a sentar a una persona que cree que o va a pensar que es nada más llegar y decir qué, o sea, cuando vea todo lo que tiene que leer, todo lo que se tiene que informar antes de estampar su firma, todas esas personas, pues, va a ser una lentitud en la justicia muy alta, porque van a tardar muchísimo tiempo en aprender, los que lleguen a aprender. Se prevén otras cuestiones más, que muchos que inviertan en campañas van a querer recuperar lo que invirtieron en sus campañas, ¿cómo lo van a recuperar? Aquí no manejamos presupuesto, aquí no se maneja nada de presupuesto público, y ahí es donde algunos temores existen de que se convierta en un negocio de vender sentencias, de cobrar, de pedir dádivas a los litigantes, eso es lo que se prevé, el miedo que se tiene. Por lo pronto, muchas gracias, magistrado, por esta exposición de lo que se ve en un principio con esta convocatoria, y lo que queda por, pues, descifrar y desemarañar. Vamos a estar en contacto, si nos permite, Eba Estrado, Farías, gracias. Claro que sí, con mucho gusto a la orden. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias, hasta luego.